Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta tarde al estudio del miércoles. Si usted está ahí en su casa, póngase cómodo. Si está ahí, quizás está en su carro también, escuchando o mirando por su, through your phone or your tablet. Póngase cómodo y acompáñenos, le damos las gracias. Pero antes de seguir, quiero introducir a mi esposa, Elizabeth Barbosa, que nos acompaña también en esta tarde. Yo les bendiga en esta tarde. Espero que se estén gozando y que reciban la palabra en esta tarde. Y un poquito más allá tenemos a Pastor Brenda García, que también nos acompaña en esta tarde. God bless everyone. We want to thank you for joining us, for tuning in, and we hope and pray that you are blessed with a word that we'll be sharing tonight. Hello, good evening, everyone. We're happy that you all are here joining us today to another weeks on the commandments. So you are going to be blessed and highly favored in Jesus' name and receive the word. Amen, amen, Pastor García. En esta tarde, hermanos, vamos a concluir con los, este, si usted nos ha estado acompañando en estas cuatro o cinco semanas, hemos estado cubriendo y hablando sobre los diez mandamientos en la Biblia. Y en esta noche, pues ya, como ustedes saben, ya concluimos, vamos a concluir con el diez o décimo mandamiento en la Biblia. Pero antes de seguir, hermanos, vamos a pasar un momento y vamos a orar antes de iniciar. Y después vamos a seguir con el estudio de esta tarde. Y una vez más, gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Bendecido buen Padre, Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que Tú vengas y Tú hables a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Oh, Tú toca, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que está ahí en su hogar. Quizás unos están en break en el trabajo, Señor, y nos están mirando, Padre. Gloria a Dios, Señor. Tócalo, Señor. Bendice sus almas y también habla a sus almas. Bendice a cada joven, Señor, cada hermano, cada individual que nos acompaña en esta tarde, Señor. Tú bendícenos, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre. Pero que también, Señor, seamos no solamente oídores, Señor, pero también hacedores de Tu palabra. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Una vez más, hermanos, aquí hoy concluimos con el décimo mandamiento de la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? What does the Bible say on the 10th commitment in the Bible? What does it say? What does it mean? And so we will, throughout the Bible study, we'll be elaborating. But we'll be covering some of the basics before we even go further into detail. But we're glad, once again, that you're able to join us, and we'll go ahead and start right now. Pastor Elizabeth. Vamos a leer el décimo mandamiento, el de no codiciarás. En Éxodo 20, 17 dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. The English NIV version says, You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. So aquí vemos el décimo mandamiento de no codiciarás. Y vamos a primero, vamos a ver la definición de codiciar. Y es de desear, de querer algo que le pertenece a alguien más. Y en inglés dice, To desire what belongs to another inordinately, which means excessively. O sea, lo vas a desear, pero en algo excesivo, algo o este, como una obsesión. Y eso es codiciar, codiciar algo que pertenece a alguien más. Y en este mandamiento vemos que los demás mandamientos que han hablado en la semana son mandamientos que se muestran por afuera. Por ejemplo, no robar, no cometer adulterio. Pero este es algo de adentro, es algo de adentro y se va derecho a nuestro corazón. Habla derecho a nuestro corazón, lo que decíamos, los deseos de nuestro corazón. So, vamos a hablar sobre eso, pero en esta tarde vamos a enfocar un poquito más en los matrimonios. ¿Qué es codiciar y cómo se ve en un matrimonio? ¿Cómo se ve y cómo afecta a nuestros matrimonios? Amen. In my study of this particular commandment, which is the last of the Ten Commandments, but certainly not the least. Amen. This commandment goes back to Exodus and Deuteronomy, to the law, but it doesn't end there. It goes to the Gospels. It goes to the Apostle Paul, naming it in 1 Corinthians 6.10. In Ephesians 5.5, where the Apostle Paul states that any covetous person has no part in the kingdom of God. So, this commandment doesn't end with the law. It doesn't end with the New Testament. Actually, Jesus Christ highlights this commandment even further in the New Testament. In my study of this commandment, I saw that this commandment deals, like Pastor Liz mentioned, this commandment deals with the heart of man. It deals with the conscience. It deals with our thought, our very own thought life. This sin originates in our minds. Coveting is unlike any other sin from the Ten Commandments, where others, where this sin, this covetousness, will lead to other sins, like murder, like stealing, like adultery, and even idolatry. And, I'm sorry, Pastor Ruben. Go ahead. Go ahead. To add what Pastor Josh Garcia is saying on James 4.2, it says, You desire, but do not have. So, what do you do? You kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and you fight. You do not have because you do not ask God. To elaborate on what Pastor Garcia is saying, it's a commandment, it's a sin that will cause an individual to continue sinning furthermore. So, pastors, help me understand. So, how does that start? ¿Cómo empieza? Porque la palabra codiciar es una palabra fuerte. ¿Qué son, que podremos decir que es algo que nos, podemos decir que nos pucha, nos impulsa a que codicemos? Where does it start? And why does it happen? Why does it take us there? How does that happen? Again, in my study of this commandment, of the particular word to covet, I did find that it goes deep into our hearts. And it deals with a yearning, with an intense feeling. You know, as I was studying this commandment, I read that covetousness, out of all the commandments, is the first one that we break as we come into this world. Before we commit adultery, before we can even commit murders, or even murder in our hearts to hate somebody, to steal. We, as children, without knowing, we covet. When we were children, how many of us desired a toy that belonged to someone else? Or, we have children, and we notice that our children will see others playing with a toy, and they desire to have that toy. Yet, they don't know how to control that desire. So, like Pastor Brenda's definition in James chapter 4, you take. So, it's not just solely that it's wrong, you know. So, I see Pastor Brenda with an iPhone, and I say, oh, I would like an iPhone. Is that the definition of coveting, or does it go deeper? You know, la pregunta era, hermano, si yo miro a Pastor Brenda con un iPhone, y digo algo como, oh, yo me gustaría tener un iPhone. Este, ¿dónde es donde ya, donde uno, este, como quien dice, pecamos, you know, a qué, este, a qué nivel nos vamos a ir para agarrar eso, lo que uno miró, you know. So, la pregunta una vez más, este, ¿es mal decir, ah, you know what, me gustaría tener un iPhone también? Ah, no, no, no es mal, este, pero mi pregunta, Josh, en Pastors, este, ¿cuándo es cuando, cuando estamos quebrando, como quien dice, you know, el mandamiento, estamos quebrando la ley? ¿En qué punto es cuando, este, es pecado? Pues, como leyó Pastor Brenda en Juan, en Santiago, perdón, en Santiago 4.2, dice, Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan, si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Ahí vamos a continuar en un momento, quiero continuar aquí. Pero cuando uno desea algo, por ejemplo, como dijo Pastor Rubén, si yo veo un teléfono o su iPad, ah, me gusta, está bonito, eso no es codiciar. El codiciar es cuando yo lo deseo tanto que yo lo quiero, que cuando llega al punto de envidia, que yo la veo a ella y la envidio y siento resentimiento y porque yo no lo tengo. Y llego al punto, como dice el verso, empezamos, este, no matar físicamente, pero con ese odio, con ese odio, allí va la codicia. Y precisamente por eso pregunté, Pastor Liz, porque hay muchos mirándolos en esta tarde y les damos las gracias, pero muchas de las veces tenemos que clarificar, we've got to make sure that we're, you know, where does it go wrong, you know. Porque a veces, muchas de las veces, pues no explicamos, y hay un mal entendimiento. Entonces, porque yo dije que quería un iPhone, ya pequeño, you know, pero es cuando uno va y ya miras lo que miraste y puede ser, ahorita nomás di un ejemplo del iPhone. Puede ser la casa, hermanos. Miramos al vecino y miramos que, you know, hay un dicho en inglés, you know, it's greener on the other side. You know, está más verde en el otro lado, este, y codiciamos y miramos una casa, hermanos, grande, una mansión grande, este, y decimos, ah, yo quiero esa casa, you know. Pero muchas de las veces no pensamos, no sabemos lo que ellos pasaron, lo que ellos han hecho para obtener este, esa casa. Pero así es como uno empieza, Pastor Brenda, Pastor Josh, mirando y luego codicia uno, y, oh, yo también, yo lo quiero. Ya que, a que, a que este, que tan, que tan lejos te vas a meter para, para agarrar, obtener eso, lo que tú miraste, y, you know, es cuando ya estamos pecando. Y lo que uno miró ya se está, como que se está manifestando en un pecado. I think in all the verses that we read as we studied to prepare, that's the one that highlighted everything for me, because he talks about how you desire something, you see in a marriage something that another couple has, and you would want to have it too, whether it be the communication or whether it be the outings or the family or the children that they have. And it becomes a sin when you start either physically or in your mind doing things against God's will. Wanting to take from someone, wanting to take that something because you don't have it. But we're also reminded of something, something very important that as couples we must not forget. And it says, you do not have because you do not ask God. We want something that we don't have, then ask God for it. Don't take it from your neighbor like it talks to us about in Exodus. We can't desire it and take it. We have the key. The scripture prepares us for everything. God knows it all. He knew that we were going to be weak, Pastor Ruben. He knew that we were going to covet, like Josh said, Pastor Josh says, since we are little, we see it in our kids. We see it in our siblings. The siblings love, hate, love, like you love them. But at the same time, that wanting what they have or what they get or what they are. But we have the key. God knew that we were going to be weak. We were going to have a moment where we would become unguarded. And he made it a commandment. He was preparing us. Not just that. The word says, ask. If we don't have it, ask. Not take. So, Pastor Brenda, Pastor Josh, so then what you're saying that there is really a right way to go about it then. And all we have to do is pray and ask. Correct? You know. And then, of course, the other way is to do it your way. You're doing it. You see it. You want it. And whatever it takes, I'm going to get it. I'm going to take it at all costs. But the scripture is very clear. Ask and you shall receive. Pastor Liz. So, there is, like I was mentioning, there is where the problem begins. Enfocándonos in the marriage. And what is the codice in the marriage. When codiceamos what others have, we want the house. We want the house. We want to see why they can't do this. And go out and spend it. And one sees it himself and says, well, I don't. And we start with that envy with the people. But when we do that, we start with it. We look. We think. So, estamos pensando en eso que deseamos, que queremos, que es de alguien más. Y luego va a nuestros corazones. Y ya entrando a nuestros corazones, sale de nuestra boca. So, si vemos en Mateo 15. Yes. Vamos a Mateo 15. Amen. Yo lo voy a leer en español. Mateo 15. Y Pastor Brendan lo voy a leer en inglés. 18 al 20. Y dice, por lo que sale de la boca, sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos. Los homicidios. Los adulterios. Los fornicaciones. Los robos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Aquí está hablando de lo que sale de nuestra boca. Empezamos la codicia con lo que vemos. Y luego lo decíamos. Y luego llega a nuestro corazón. Y para cuando sabemos, empieza a salir de nuestra boca. Y ahí es cuando salen los malos deseos. Y dice que homicidios. Adulterios. Comunicaciones. Robos. Todo eso es el limpiezo. Como dijo Pastor Josh. De allí puede empezar y puede abrir puertas a llegar a ese punto por codiciar. Y como un matrimonio, cuando codiciamos lo que alguien más tiene. Por ejemplo, las finanzas. Llegamos al punto que a lo mejor en su pensamiento daña a la otra persona. No los quiere. Pero a la misma vez estás dañando a tu matrimonio también. Porque estás deseando algo que tú en este momento no puedes tener. Y empiezas tú a exigir más de lo que ustedes pueden. Y a la misma vez no estás apreciando lo que Dios te ha dado. No estás apreciando lo que Dios ha bendecido a tu familia. Estamos hablando de si codiciamos financieramente. No estamos apreciando lo que Dios nos ha bendecido. El trabajo de su esposo. El trabajo de su esposa. El esfuerzo. O sea, puede ser que no está allí en ese momento. Pero puede ser como dice Pastor Brenda, orando, pidiendo. Y en el momento preciso que Dios sabe cuándo vas a llegar allí. Pero por codiciar estás dañando a tu matrimonio. I'm going to go ahead and read that verse in English. Matthew 15, 18, 19, and 20, NIV version. And Pastor Liz read it in Spanish. I'm going to read it in English because then thereafter comes another important verse that helps us through this. And in Matthew it says, But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them. Matthew 16, 26, Matthew 16, 26, what good will it be for someone to gain the whole world, everything you've ever wanted? Wow. What good is that going to be, yet you forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Here, in Matthew 16, it's talking about anything. We, as humans, sometimes we want to accomplish and gain everything that's out there. But we lose our soul, because then we go back to what James said. We don't have what we want, so that leads us to a deeper hole when it comes to sin. It brings destruction, not just physical destruction, but spiritual. Since this commandment deals with the heart of man, we must constantly, and the verses that Brenda touched up upon are very vital, because they deal with the heart of man, and even more, I'm reminded of Proverbs 4, 23. Guard your heart. Guard your heart above all things. For out of it, perceive the issues of life. You know, everything comes from the heart. We must constantly be guarding our hearts. We must constantly be vigilant. It doesn't, it's not only when you're single, and you got to guard your heart throughout your life, throughout college, throughout your single life, but even into marriage, you have to continuously be vigilant and always on guard. You must always have your armor on at all times. We must be careful not to follow our heart. I'm going to say that again. We must be careful not to follow our heart, because the world's going to tell you, oh, Pastor Liz, oh, Pastor Ruben, just follow your heart. Follow your heart. How many times have we heard that? Many times. But following your heart will lead you to a path of destruction. Yes. We must be wise and understand this, not to follow our heart, but remember what Jeremiah said, that our hearts are desperately wicked. Amen. Amen. I think that we can really say that there's, I'm going to say, a solution to this. I think of the word contentment, you know, estar agradecidos con lo que uno tiene, hermanos. Pero al momento que no hay eso en nuestras vidas, when there's no contentment in our lives, we're never going to end. We're always going to want, we're always going to see and want what our neighbor has, you know, whether it's the new car, it's the new house, it's the new title at his or her job. Este, y, 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 y no, y por qué, hermanos, porque no hay agradecimiento, hermanos, pero si de verdad nos sentamos, Pastor Brenda, Pastor Josh, a pensar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como el Señor nos ha bendecido, sea, sea poquito o sea mucho lo que tú, hermano, tú tienes, hermana, este, cuando hay agradecimiento, una, van a salir varias cosas buenas. Una va a haber agradecimiento, claro, pero también va a haber alabanza, va a haber adoración al Señor. ¿Y por qué? Porque está uno agradecido, you know, quizás no lo tengo todo, quizás no tengo todo el oro, toda la plata, quizás no tengo la casa más grande, Pastor Josh, pero yo estoy agradecido y hay paz en mi vida. Y, y, y si de verdad reflejamos, Pastor Liz, en estar agradecidos, yo creo que vamos a evitar muchos problemas, Pastor, Pastor Brenda. And we're going to avoid a lot, a lot of problems if we can just be content, if we can just have, if we can just be content with what we have and be grateful with what God has blessed us, with what God has put in our hands. And it's just the simple, it's just the simple strategy of giving thanks. Of giving thanks. You know, giving thanks is a, is a, is a, is a weapon that we have. We, we see it as more like, oh, I'm just giving thanks to God. But no, it's a weapon against coveting. Because when you're thankful, you're going to, like Pastor Ruben said, you're going to be grateful for what God has given you. Amen. When you're discontent, that's an offense to God. Amen. It's an offense to God over the things that he has given you. It's you showing to God that, that you're not satisfied, that you're not happy with what God has given you. And, and that's why the word says that you ask, you have not because you ask not. And when you ask, you ask with the wrong motives. With motives, yes. That, that, that's a powerful, powerful verse. Amen. And it's interesting how Pastor Josh Garcia is saying that it's something so simple, be thankful. But you know what? It's being, in being thankful, we must be humble to accept that which we do have. We humbly accept what we have at that given moment. Regardless of what we see that the other marriage has or the other family. We humbly accept that if that is our provision from God right then and there, humbly accept it and be grateful for it. Amen. And, and yes, Pastor Ruben, that goes very, very, very far. And I think we can also say that, you know, I have nothing against TV, you know, pastors. But a lot of the times what we see, what we consume at home with our eyes, you know, we see all these programs, pastors. And, you know, a lot of the times, let's face it, you know, what we're seeing is not reality in most cases. You know, we're seeing, we're seeing a millionaire's home. You know, miramos una casa de un millonario, hermanos. Este, algo que no es muy común, pero si hay, si hay muchos, pero miramos algo, hermanos. Y, y ahí es donde empieza todo, hermanos. Y, y luego, este, yo voy a la casa y, este, pues no, tienes que ganar otro trabajo. You know, you gotta get another job, you know, because we need more money. Necesitamos más dinero. Pero, pausa. Como cristianos, hay, una no hay agradecimiento, agradecimiento. La otra aquí le estoy diciendo, que lo que ella hace, o quizás lo que yo hago, no es suficiente. En vez de, gracias, amor, gracias, porque sabes que estás trabajando. You know, estás trabajando y estás ayudando en la familia. Y esos son los ojos con los que debemos de ver, hermanos. Unos ojos de agradecimiento, contentment in our eyes, in our hearts. And then we will be able to avoid a lot of the problems that, you know, in a marriage, you know. But it's sad, but it happens more often than not, pastors, you know. And you'd be surprised, you know, and I'm talking about Christian families, okay. The divorces, why? Because arguments over the finances. And it's not because they don't have pastors. They have. But guess what? It's not enough. No es suficiente. Queremos más. Y voy a aclarar otra cosa, hermanos. Si, este, como cristianos, como hijos de Dios, pastors, yo quiero subir también. No hay nada mal querer este progresar en nuestros trabajos, Pastor Josh. You know, there's nothing wrong. But where does it stop? ¿Dónde para? Y más, Pastor Josh. Y luego, más, y más, y más. And where does it stop? So, hemos hablado de guardar nuestro corazón, de tener contentamiento, de estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado cuando estamos codiciando lo que los demás tienen, lo que los demás, este, financieramente pueden hacer. Pero ahora vamos a hablar sobre, una vez más, ahora codiciar, pero codiciar físicamente en un matrimonio, porque eso también puede suceder. So, cuando yo pensé en esta, en codiciar, pensé en este, lo que dijo Ruben en inglés, the grass is greener on the other side. So, you think. So, that's, that's the saying. So, es el dicho. So, mucha gente piensa que ve, y una vez empezamos con ver, vemos, ve, y empieza a ver donde no debe de estar viendo, pone sus ojos donde no debe de ponerlo, y este, y luego venemos, y esos pensamientos vienen, y luego van a nuestros corazones. So, que de codiciar, pero ahora vamos a ver, que de codiciar en lo físico, o que opiniones tienen ustedes de codiciar en lo físico? Besides the obvious, that it's, that it's wrong. Aparte de lo que es obvio, hermanos, verdad, que es este pecado y está mal, este, pero, what do we do? What happens, you know? Aside from guarding our hearts, I, I, I recall Job chapter 31, where Job says that, that Job says, I made a covenant with my eyes. Job says, I made a covenant with my eyes, not to look lustfully at a woman. You know, we, yes, we have to guard our hearts, but I'm not only talking to the men, I'm talking to the women too, because there's so much filth that comes through these screens. These, these, these devices, I've said it many times to our youth, they can be a blessing, or a curse, or it can be a curse, and what you allow your eyes to see can be what causes your downfall, can be what causes your relationship with God. So, every time I'm reminded of Job's words, I made a covenant with my eyes. So, in the physical, as, as a, as a, as a young man that I am, I made a covenant with my eyes, not to look lustfully at a woman, but to guard, not only my heart, but to guard my eyes, and to be careful with what I allow, because Jesus said that our eyes are the pathway to our sin. Amen. Pastor Brenda? To add what Pastor Josh is, is saying, that, that's something very important, because we might, it might be very easy for us to say, well, no, like, I don't look at no other man, like, I'm happy, I, 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 I fear, fear the Lord, and I know what's right, and what's wrong, and I don't, but he, something that he said is very important, what are you watching on TV, what are you watching on, on those historias, what are those novelas, what are those novelas, and, and all these shows that, yes, we're all guilty of watching, that, what, what are they talking about, what do they, what, affairs, and, uh, leaving the husband for, for lust, yeah, leaving the husband for, uh, somebody younger, somebody thinner, somebody, uh, more musc, uh, masculine, uh, you know, so, yes, you open that door that you may think that, okay, it's just a show, but what are you planting, what seeds are you planting in your mind that start opening that door for other thoughts to creep in? Lo que dice Pastor Brenda es que muchas veces, hermanos, este, y nos reímos, ¿verdad? Porque a veces, este, pensamos, ah, you know, este, what, you know, como, como algo sin va a suceder, pero estábamos hablando de como, uh, las programas, hermanos, que miramos en casa, uh, muchas de las veces, como, como le estaba diciendo, nos reímos, ¿verdad? Pero una telenovela, you know, todos sabemos, uh, no, no te dicen que todas las telenovelas son igual, pero la mayoría, la mayoría de las telenovelas, you know, es lo mismo, you know, uh, que consiguió una y luego se fue con otra, y luego con otra, y luego miró algo y luego se fue, y bueno, X, hermanos, pero lo que estamos hablando, lo que Pastor Brenda está diciendo es, empieza con algo sencillo, algo muy pequeño, pero estamos abriendo la puerta, permitiendo que esos pensamientos vengan a nuestras mentes y luego, a nuestros corazones y, y después, ah, ah, con nuestra boca, pero después actuamos, Pastor Josh, you know, y, y muchas de las veces, ay, ay, Pastor Rubén está exagerando, Pastor Rubén, quizás en casos de, está pensando, pues, you know, Pastor Rubén está exagerando, los pastores, pero muchas de las veces, hermanos, nos reímos, pero ¿sabe qué? algo tan sencillo así, nada, pero es exactamente lo que, lo que sucede, y, y este, claro, no lo decimos, pero en la mente de ellos, o en la mente de uno, y estamos mirando, y, y abremos, abremos esa ventana, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado con las ventanas que estamos abriendo en casa, y no, 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 solamente en casa, pastors, voy a hacer también este, claro, en nuestros trabajos, Pastor Brenda, you know, muchas de las veces, en casa, en casa, no, no todo lo que pasa, pasa en casa, pasa también en los trabajos, Pastor Liz. Hablando, hablando de lo físico y como han dicho, lo que permitimos que entre en nuestro hogar, lo que permitimos que entre por nuestros ojos, y vamos a decir, ay, como dijo, ay, están exagerando, en este momento yo no estoy viendo a nadie, pero luego cuando llegan los momentos difíciles en el matrimonio, porque el enemigo es útil, no lo va a hacer nomás así, es útil, son las cositas pequeñas, cuando empiezan los problemas en el matrimonio, cuando empiezan los desacuerdos, y de repente usted ve a su esposo o ve a su esposa, y dice, no, pues, es que mi esposo no es como este esposo, mira cómo la trata, mira cómo es atento con ella, o mira cómo él, y empezamos a ver, y a ver, y empezamos a ver afuera, allí es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí estamos codiciando, y no necesariamente es físico, es, ok, empezamos también con lo emocional, y empezamos a ver, y empezamos a desear lo que alguien más tiene, y cuando hacemos eso, estamos cayendo en un peligro, porque estamos viendo lo demás, y empezamos a ver lo negativo, y no vemos lo que, con lo que Dios nos ha bendecido en nuestra pareja, entonces hay que tener cuidado donde nosotros empezamos, las puertas que abrimos, los pensamientos, cuando usted empieza a ver a alguien más, y pensar que su matrimonio es mejor, como dijo Brenda, el dicho en inglés, the grass is always greener on the other side, el que el pasto es más verde, en el otro lado, se supone, pero no es verdad, porque nosotros estamos viendo lo bueno, usted no sabe lo que está pasando en ese matrimonio, usted no sabe los problemas, usted no sabe las discusiones, usted no sabe, pero como vemos la fachada, como decimos, creemos que todo está mucho más mejor, y empezamos a dañar a nuestro matrimonio, porque empezamos a decir lo que no es de nosotros, debes de apreciar lo que sí tenemos, y trabajar con lo que sí tenemos, y si algo sí está mal en nuestro matrimonio, y si algo sí está faltando en nuestro matrimonio, ahí es donde tenemos que pedir, comunicarnos, ahí tenemos que pedir, arrodillarte, juntarte con tu pareja, y hablar qué está sucediendo, qué está vendiendo entre nuestro matrimonio, que nos está dividiendo, y hay que parar eso, hay que parar lo que hemos, estamos viendo y codiciando, y quitar esa codicia. Pastor Josh, Pastor Brenda. So, mi esposa hablaba de la codicia, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué es la solución, hermanos? La solución, pues hay una, y esa sabemos siempre va a ser Jesucristo, you know, the solution is always going to be christ you know the one who took away our sins the one who took away our pain he took the pain for us uh on calvary and uh and it's it's very simple one we gotta you know i said it earlier there's got to be contentment in our lives if there's not contentment that's already one door that we're saying you know what you know i'm not happy and then that's the moment pastor brenda pastor josh where we look the other way and we turn and when i say when we look the other way it's not always in a um how can i say it in a lustful i'm talking about finances i'm talking about the material yes i'm talking about the lust the sexual immorality i'm talking about those two but a lot of times when we think you know that we turn the other way no it's not just turning the other way because uh you know you're seeing her or it could be uh the other way you're seeing him you know uh you know the hermanas or what have you but i'm talking about the finances uh pastor josh you know the material and um we gotta be we gotta be there there has to be contentment in our lives and and i can't say it enough no lo puedo decir muchas veces hermanos lo suficiente para que usted me entienda que tengamos lo que tengamos hermanos sea mucho sea poquito hermanos tiene que ver agradecimiento hermanos y cuando hay agradecimiento hermanos créame créame que nos vamos a evitar muchos problemas pastor josh we are going to avoid a lot of problems by having or by being uh by having contentment in our lives by saying you know what lord thank you for what i have you know quizás nos mucho quizás si mira mi cuenta este se va a reír pero sabe que pero estoy contento hay agradecimiento y eso me va a evitar de que de que voltee al otro lado y después va a haber más cosas que este nos van a meter en problemas y vemos filipenses 4 11 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a estar contento en cualquier situación de vivir con limitaciones y también se tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece y muchos nosotros leemos nos encanta el 4 13 todo lo puedo en cristo que me fortalece pero no leemos lo demás y él dice que él sabe él sabe estar en 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 abundancia pero también sabe estar en las casas y en todo él está satisfecho y como cristianos como servimos a un señor poderoso un señor que suple todo y debemos de estar satisfechos porque ahí es donde está como dice pastor ruben ahí empiezan los problemas en nuestros matrimonios debemos que saber es estar agradecidos estar satisfechos con lo que el señor nos ha dado con lo que el señor ha proveído con lo que el señor nos ha bendecido tenemos que estar este a saber estar contentos en todo pastor Liz uh and that 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 verse is powerful but everything before it we need to we we need to accept and run with it just like we run with we can all we can do all things through christ yes but what is expected of us before that and in philippians 4 4 it says rejoice in the lord always in everything and at all times and right now that uh pastor ruben was was sharing there was something that that is very important for us to understand that looking the other way as he mentioned is searching for other doors to open doors that should not be opened because again we should rejoice in all that we have whether it's a little or a lot we rejoice always and he says it again i will say it again rejoice we must first rejoice in other words we must first be content rejoice with what we have before we can even ask for something else because the moment that we start asking first you're already negating that you're that you're happy you're negating that that you're content because you're asking before first be happy amen grateful thankful humbly accept what you have then ask then your provision according to god's will will come um let's welcome you know i'm gonna be real honest with you this evening uh but i remember when we first got married babe uh you know my family they they would often take trips you know to you know to whether it was san antonio or whatever other city that you can think of other than the valley um and in the beginning you know like in all marriages it financially it wasn't easy babe it was not easy and um i guess it's you know i can still remember like as if it was yesterday um and so my family a lot of them you know family members you know they would go for the weekend and and one we were happy for them that they were able to go but guess what we were also happy with us with what we had and even even that we even though we had to stay the weekend here uh because our finances at that time you know it it wasn't where where maybe where we wanted for it to be but guess what there was contentment you know in us uh i and i never told her or she never told me you know you need to get another job you know uh you know por tu culpa or you know uh and start blaming each other but guess what there was contentment in us there was contentment there was uh había agradecimiento hermanos con lo que el señor no fui a puesto en nuestras manos you know este pero me lo vuelvo a repetir hermanos tiene que ver ese agradecimiento en nuestras vidas there has to be that contentment and for us it was okay we just went to the park and and took some drinks uh uh you know there you know cokes or water or what have you but guess what that was a time that that was a time that we enjoyed to ourselves you know and and i would do it again and again you know we don't have to you don't have to go to paris to be happy you don't have to go to uh japan to hong kong you know to say okay i'm happy now no no a lot of the times pastors it's just the little things you know uh just going and enjoying an ice cream pastor josh you know uh whether it's a dairy queen uh cold stone or that place where they have very uh delicious ice cream in mccallon uh uh you know it's just the little things but a lot of the times you know we you know we just want more pastor brenda and we want to focus on the bigger things you know be be happy you know uh be happy with what god has blessed you with and you'd be surprised how uh it can change your life but only that it could also improve your marriage uh it can take your marriage to another level and to a higher level and then when you're happy and when and when brenda says pastor brenda says you know that there's contentment god is saying you know what you're ready for your next blessing you're ready to go to the next level uh but a lot of the times you know we're like little kids we we throw a tantrum pastor brenda ah you know and you know that kid that kid at the at the store and he throws himself in the floor and he's crying and you know a lot of times pastor josh guess who guess who that is it's us in in a marriage i'm talking in a marriage you know and god is saying ah just be happy you know there has to be contentment in in your marriage in your lives and then when there's that like brenda was saying you know once we reach that level god is saying you know what pastor ruben i'm ready to bless you estoy listo para bendecirte porque porque hay agradecimiento en tu en tu vida hay agradecimiento en tu matrimonio hay agradecimiento en ti estoy estoy listo para bendecirte estoy listo para llevarte a otro nivel pero la clave aquí hermanos y yo sé que me repetí como diez veces pastor brenda pastor josh contentment agradecimiento pastor ruben proverbs 14 30 tells us a heart at peace gives life to the body but envy rots the bones and contentment it will lead to greed to envy hold on pastor brenda hold on i i gotta stop you can you read that verse and where is it found read it out loud please proverbs 14 30 a heart at peace gives life to the body but envy rots the bones and contentment it will lead to greed covetedness will lead to envy to greed to jealousy and all that rots the bones what we what i've been what we've been talking about destruction in a marriage division in a marriage um anything that kills we read earlier in our first scripture when we covet that's what it comes down to you kill and we're not talking about physically killing you kill your relationship you kill your marriage you kill your family all because you were not rejoicing at all times all because your heart was not at peace with what you have wow that is powerful that is powerful uh hermanos en esta tarde este concluimos este el estudio de perdón antes de concluir antes de concluir antes de concluir perdón antes de concluir este hablamos de cómo combatir en la codicia que es estar contento estar agradecido pero hay más no nomás eso podemos hacer más como creyentes porque a veces decíamos más queremos más estamos viendo lo de demanda lo que tienen los demás so si filipenses 4 11 habla de estar contento con lo que tienes verdad estar agradecidos pero también está la generosidad van a decir pues cómo vamos a ser generosos si vemos en primero de timoteo 6 18 a veces como matrimonio queremos queremos vemos vemos lo que no tenemos pero qué estás haciendo tú están dando como matrimonio amén primero de timoteo 6 18 ya ya le estaba cortando 10 minutos aquí de la enseñanza de esta tarde hermanos y como que me paró mi esposa dice mandales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro que se aferren a la vida eterna no es que tienes aquí que estás atesorando en el cielo y como matrimonio a veces de estar codiciando y estar viendo lo que no tienes como matrimonio que es lo que podemos hacer porque si nos mantenemos ocupados no vamos a estar codiciando y viendo lo demás porque estamos ocupados y es lo que pasó al rey david el rey david por no estar haciendo por no estar trabajando vio y cayó y a veces como matrimonio que estamos haciendo nosotros si están pasando por ese proceso de que ya empezaron a ver afuera y a codiciar ok como lo van a combatir como van a aportar eso estar contentos y agradecidos y trabajar ser generosos que estamos haciendo y aquí dice que hagan el bien y sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos que estamos haciendo como matrimonio estamos nomás viendo y codiciando o estamos trabajando y estamos dando de nuestro tiempo dando de nuestro tiempo, dando de nuestras finanzas porque sabemos que ahí hay bendición y también como pueden combatir con fe vamos a primera de timoteo 6 17 ahí mismo dice a los ricos de este siglo mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas los cuales son inciertas sino de dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos tengan fe no sean altivos no pongan sus esperanzas en las riquezas en lo demás donde debe de estar nuestra esperanza debe de estar en dios el que nos da todas las cosas si si están pasando por eso porque hemos hablado de todo de guardar el corazón de cómo se ve la codicia pero si están pasando por eso en este día tienen que cortarlo tienen que arrancarlo y echarlo fuera y estas son las maneras estar contentos trabajar ser generosos y tener fe Pastor Brenda before we end tonight can you read 1 Timothy in English 1 Timothy 6 17 if you will please please and then we'll conclude 1 Timothy 6 17 as for the rich in this present age charge them not to be haughty nor to set their hopes on the uncertainty of riches but on God who richly provides us with everything to enjoy amen jesucristo hermanos jesucristo es nuestra esperanza jesucristo es nuestra solución no es fácil hermanos va a haber desacuerdos va a haber este oportunidades o va a haber tiempos en nuestras en nuestros matrimonios donde este vamos a necesitar aún más de dios pero recuerden hermanos que tienen una familia grande especialmente aquí en Till H tienen una familia grande quizás diga pues yo no quiero ir con Pastor Ruben no tienes que ir con Pastor Ruben aquí está el apóstol está Pastor Bob Pastor Belén hay hermanos y hermanas que están orando por usted y la otra mentira Pastors ya para terminar está solo tú eres el único tú eres el único matrimonio que estás pasando por ese problema y creemos esa mentira hermanos mira todos contentos nosotros sufriendo y no más y esa es una mentira del enemigo hermanos porque si todos somos sinceros todos podemos este compartir este algo un problema una situación donde este de veras necesitamos de dios pero como dios nos sacó de 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 ese problema entonces a ti te digo este únete con nosotros estamos orando por ti te amamos y muchas gracias que nos acompañaste allí en casa y ya por terminar no sé si mi esposa tenga una palabra o dos ok before I hand over to Pastor Josh to pray I want to just say something that we're always telling our youth that if the word was written inspired by God for us guess what you're not the only one that's going through things it was written with purpose so that it could help us all go through things like this so you know the biggest lie of the enemy you're alone no you're not alone and God knew that we were going to need this word of strength of encouragement to help us through our spiritual walk with him and I want to close with this scripture and I'm not going to read it but I want to encourage everyone that tunes in to read it because it basically wraps up everything we talked about and that is in Philippians 4 verses 4 through 9 Philippians chapter 4 verses 4 through 9 read it receive it and be blessed Pastor Garcia will pray for us all tonight God bless everyone amen thank you Lord thank you Jesus because you are good you are good and you provide every good thing for your people Lord you are the father of lights and every good and perfect gift comes from above Lord Lord we declare a blessing we declare a word of blessing over your people over your people here at TLH over every matrimony every marriage Lord God every young man every young woman father God every youth father every child the pastors the teachers every single one that attends TLH father we declare a word of blessing a word of increase we declare the blessings of the Lord over each and every one of their lives in every area of their life father God in their personal in their physical in their emotional in their walk with you Lord we declare blessings of increase Lord increase of knowledge and wisdom Lord God that they may know you better Lord God that their lives may be aligned with your word that they may receive everything Lord God that you have in store for them Lord God and above all that they may have a spirit of gratitude a spirit of joy a spirit of contentment that in all things whether they have much or whether they have little they will learn like Paul said to be content in all things Lord we thank you we bless you we glorify and we magnify your name and all God's people say amen que el Señor les bendiga hermanos God bless you move you you can't let me